Y en qué parte de nuestra filosofía de vida que tenemos aquí como producción, en mi caso como conductora de televisión, es el apoyar y el servicio social, la proyección social. Y hoy le estamos dando nuestro apoyo a una fundación, la cual a mí me interesa muchísimo que tú te estés. ¿Por qué? Porque en un lugar de desastre nos quedamos muchas veces en el aire, ¿no? Tenemos que esperar que otro país se ponga de pie y nosotros, nuestros votos, ¿cómo hicimos? Así como en la casa decimos, ah, no, vamos a tener este cuerdadito como si en caso algo pasó, lo mismo deberíamos pensar con sociedad. Para ello estamos nosotros, la capitán Noemí Dolovie, ¿verdad? Tiene el día de hoy y nos va a pedir un poquito más acerca de este ejercito de salvación. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señorita Sandra Pérez, por esta oportunidad que nos da para poder enfrentar juntos este ejercicio. Perfecto, ahora sí, ahora sí, perfecto, gracias. Como decía, señorita Sandra, estamos amigas en este proyecto de amor. Y por esta, es por amor propio, estos fondos se van al servicio de emergencia en caso de desastres naturales. Perfecto. Cuando nadie lo espera, de repente pasan estas cosas, los ojos, los guajos, la situación, el cáncer de salvación siempre está ahí. Quizás trabajamos en silencio, quizás no hay oportunidad, por eso agradezco de que las personas puedan conocernos bien. De que esas personas que están ahí, con un escudo rojo en el pecho. El escudo rojo. ¿Qué es el ejercito de salvación? El ejercito de salvación es un movimiento internacional. Ya. En más de 130 países alrededor del mundo. En 1910 llegó el Perú. Perfecto. Cuando había muchas clínicas, cuando había hambruz, cuando quizás el otro Perú que no queremos estar. Así es. El turismo, ese perú que de repente están sufriendo. Ahí llega el ejercito de salvación para formar generales. Para formar una medicina. Porque hoy, de repente, inmediatamente, hay un acto de transformación, un minuto, un salón, un pecho. Y estamos ayudando todo. Aquí, con una monedita, nos vamos juntando, juntando de poquito a poquito. Y hacemos pulgar las montañas de cada granito de arena, ¿verdad? Está muy bueno. Se llama, bueno, es amor de acción, en acción, ¿verdad? Y este ejercito de salvación va a estar en qué puestos. Vamos a estar en el Perú, en especial en Trujillo. ¿En qué puestos? Vamos a estar en los mones, en los servicios comerciales, afuera de las universidades. Sí. Vamos a estar en los montaños. Vecinos de con el foro. Con el foro y las oficiales, como nosotras, que estamos al servicio de nuestras, con nuestro informe. Perfecto. Y todos bien identificados, siempre con el escudo rojo. El escudo rojo de César de San Rafael. Muchísimas gracias. Un saludito para mi tariño también, pero mucho. Que el prevelo vaya súper bien. Gracias. 5, 6 y 7 de septiembre. 5, 6 y 7 de septiembre estamos realizando esta campaña. Así que ya lo saben, todos apoyan. Muy bien, yo quiero agradecer a todas, a Ampi, señora. Gracias. Gracias. Gracias.